Hola chicas, ¿cómo están? Ya tenía rato que no hacía video nuevo, pero ya aquí yendo otra vez, dándoles lata a... Pues hoy, como verán, el video se trata de que mi hijo me va a maquillar. Vamos a ver cómo me deja. Tengo un video donde Víctor, mi otro niño, me maquilló. Ahora voy a hacer un video con el Dani, también para que vean este video. Antes de empezar, quiero que se suscriban a mi canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificación si todavía no están suscritas. Y ya saben, esto es gratuito. No cobran por suscribirse a mi canal, compártanle, like y comenzamos. Aquí tengo un mera que tenga, no tengo nada ordenado hasta ahorita. Me hace falta una caja, cuando no tengo una cajita, es de galletas. Aquí puse mis pinturas, me faltan más pinturas. No tengo estas, miren. Aquí está la tapadrita de las galletas. Entonces aquí está el Dani, ¿sabes, Dani? Y pues, vamos a comenzar. Comenzar. Mis pelos todos parados. Ok. Primero, yo sé que mi mamá se pone siempre la base. Voy a agarrar el pelo tantito porque me lo estaba desenredando, pero para que no le esturba el Dani. A ver, Dani. Muestra, Dani. Ya le puse la base a la esponjita. ¡Sistema! 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 Si quieres Dani, déjame agarrar el cabello Una liga Cuando me maquillan, a mi me da sueño Dice que me están maquillando, Dani, te siento sueño Aquí te eché mucho Tú dale Más que Yo no sé si ustedes ahí comenten Cuando a mi me maquillan, a mi me da sueño Me relajo Con menos de acostarme a dormir un rato Y como vean aquí en el Mickey Pintan, anda pintando con unas sombras que Que ahí tiene unas ya bien viejitas que ya no servían bien Y pues se las di para que se te tuviera ahí pintando un cuaderno En lo que es Dani me maquilla A ver ¿Ya, Mickey? Ok, el Dani me pone sombras maestras, Dani La voy a poner en esta que rosa muy fuerte Vamos A ver cómo me deja Dani No Gracias. ¿Ya? Ay, ya. Mi galleta, todo lo que da. ¿Qué más, Dani? Voy a poner un poco de moradito arriba nada más. ¿Cierra el relojón? Sí. Lo que digo, un poquito. Ok, ya no lo traigo. Sigan al Dani en su Instagram. ¿Cómo te encuentran en Instagram, Dani? Diles, diles, Dani. Uhhh, Dani. Bueno, al rato voy a revisar y aquí voy a dejar su... ¿Cómo lo pueden encontrar en Instagram? Lo que sí voy a deber son las pestañas porque no tengo, tenía unas, pero no se me quedaron. Ahorita compré de varias, varias pestañas para tener. ¿Cuándo me maquillé? Ok, mira las pestañas. Las pestañas, pero ya me las voy a enchinar nada más. Y el Dani, si se fijan, no traigo espejo. Estoy con mi celular de abanama y yo vuelvo a ver aquí del celular. Ahorita compré de varias. Y yo nomás que el Dani, pues me pinté las pestañas, ¿verdad? Pero... Yo no me las voy a enchinar. No me las voy a enchinar. Bueno, así. Algo así. Me falta otro poquito. Y otro acá. Ahí está. Ya, Dani, pintame las pestañas. Ok. No, no. ¿Tienes miedo? Digo, el de este. Ah, ok. El rímel. Ah, eso es. Ay, mira cómo sonando el oído. A ver, Dani, que se le preguntas al Dani en lo que me pinta. Píntame, Dani. Píntame las pestañas antes de que se bajen. ¿Cómo te va en la escuela, Dani? Cuéntales, ¿cómo vas en la escuela? Bien. Soy el más alto en calificaciones del salón. Ay, así que quedé loco. Sí, por eso a mí me da mucho miedo hacer esto. Ok. Vamos a voltearlo. Ya. Ok. 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 Después de esto, creo que voy a delinear la... Ah, el delineador. Muestro, Dani. El delineador. El delineador. Diles, Dani. ¿Quieres hacer unas palabritas? Diles algo. Estás nervioso, ya sé. Ok. Ya tiene rata que no hicimos video. No. 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 Dios. Me lo imagino. No. 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 de hacer un nuevo video, subir video, si no, pues, como que no, ay, dije ya, y le dije a Elena, pues, vamos a hacer video de comer maquillas, ahí voy, Miki, que Miki, ahí está, ahí está, ok, ahora después de, ok, Dani me va a poner labial rosa, muéstralos Dani, cuál es, de rosita, ok, Dani, ok, y ya hemos hecho un video, de mi me maquillaba, te acuerdas, Dani, por eso que le pensamos ese video, no, no lo edité, ni nada, si, al final no se terminó subiendo, y el Miki está enojado, ahí te va, el diente no, Dani, el de Dani, no, Miki, mira que en santa, eso enojó, ahí está, le voy a regalar esto a mi mamá, que mire que está mal, y el Dani me quiere pintar la ceja, ¿va, Dani? Sí, nada más, este, y le pinto a ese, vamos a ver cómo me deja la ceja, a ver si no me deja como titi, ¿no? ah, ok, ya, vamos a ver cómo le deja el Dani, ¿verdad, Dani? ya va la ceja, aquí está, listo, ¿cuál se pinta primero? ¿Esta o esta? la derecha, la derecha, que ya se me pone para que vean cómo pinta la ceja, tengo corrector, a ver, si no me quedo aquí dormida, que es cuando ya me relajo, si quieres ponerle más al abrocho, porque no se ve tanto, ¿verdad? sí, por, iba a ser así, ¿no es como de los dos lados, así? pues sí, ándale, ahí está, la silla, la marqué, si quieres me hago para acá, mira, ¿sí? para que tú pintas la otra, ok, oh, lista para el baile, ¿verdad, Dani? ya el corrector, lista para el baile, te voy a poner el corrector arriba de la ceja, ya, ya la escuela, yo tengo que pintar el cabello, chicas, miren, canas por aquí, canas por acá, ok, ¿qué vas a hacer? te voy a dejar con la esponja, supongo que es así, que es así, que yo he visto cuando te maquillas, y veo que le pones el corrector, aquí en la ceja, y mi pelo, ¿cómo ven, chicas? ¿cómo me quedó el maquillaje? comienza el Dani, vente, Dani, a ver, Dani, ¿tú cómo ves que quedó el maquillaje, Dani? a ver, cuéntame, yo creo que quedó, me quedó el cabello, yo creo que quedó bien, ahí está, pero comparado con la primera vez que te maquillé, que el que nunca se me ha hecho, y esa vez, no sé por qué, no subí ese video, no me acuerdo qué pasó, ¿ve, Dani? no sé, no sé, se me borró, la verdad, no me acuerdo, pero tiene mucho ese video, cuando de principio tiene mi canal, ¿verdad? porque ya tengo, tengo un año con el canal, mira papi, en febrero cumplí un año con mi canal, sí, porque eso fue antes de que, subieras el video de que el Víctor te maquillaba, ¿no fue después del Víctor? no, fue antes, uy, ni me acuerdo, pero bueno, así, a ver, díganme, ¿les gustó o no les gustó lo que hizo el Dani? si quieren que haga un video diferente, díganme, háganmelo saber, comenten, ya saben, tienen que, eh, compartir este video, para que la gente mire mis videos también, y si les gusta, pues, para que suscriban, le den like, y ya sea, nos vemos en un próximo video, y gracias por ver mi video, y disculpen porque me había hecho video nuevo, pero ya, ya me andaba por hacer videos, estábamos de entre antier y ayer, y ahora sí dijimos, no, ya, ahorita hacemos video y lo subimos, mi Instagram va a estar apareciendo aquí, vayan y síganme, ya saben, síganme al Dani, también tiene su página, su página, su canal de YouTube, Dani, sí, pero, no sé si se han hecho videos del Dani, pero igual aquí los voy a poner también, para que allá vayan, y los siguen al Dani también, y nos compartan, adiós, saludos a todas.